Es un taller que repara locomotoras diésel y locomotoras eléctricas y nuestra intención es precisamente a partir del acuerdo firmado ayer con la Ministra de Fomento, Ana Pastor, entrar en un sistema de cooperación técnica con la empresa Renfe para lograr colaboración para poder reformular toda la política en materia ferroviaria y fundamentalmente en lo que respecta a los talleres que funcionan en la Argentina y como todos saben no funcionan de la manera que deberían funcionar. Así que nuestra intención es firmar un acuerdo muy rápido en este sentido y específicamente para que puedan ayudarnos a poner en valor y en funcionamiento nuestros talleres ferroviarios. Puntualmente la infraestructura que tenemos nosotros no tiene nada que envidiarle a esto, pero sí me parece que tiene que envidiarle el funcionamiento de los mismos. Me parece que acá está muy claro cómo funciona la organización, qué tipo de trabajos llevan adelante, cómo pueden proyectar y programar sus trabajos durante el curso del año, más allá de las contingencias y dificultades que a diario seguramente se dan en un sistema tan importante como el español. Pero me parece que es absolutamente posible volver a tener una organización ferroviaria que pueda responder a la demanda que tenemos en la Argentina.